Me voy Me voy para olvidar que perdí tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Pares inmensos de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Mi amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve Me irán a esperar Y no llores carnalito Mi amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te pueda olvidar Blancas gaviotas de nieve Me irán a esperar Y puro odio supremo con parrulas Gracias viejón